Ritmo, Gózalo, Florencia Evora Y ahora, otra más para bailar y disfrutar Don Marazón Serrano Para toda la gente hermosa y lumbre Y cantar el piura Que te estupia con su hora Feliz aniversario, corazón Serrano Vamos a bailar y vamos a gozar, Flores ¡Gózalo, Perú! Yo me lloraría, no te fuiste de mí Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Jesús, si tú estás equivocado En mi alma ha dado un nuevo amor Sabes que estoy enamorada A mi vida yo no podría vivir sin ti Cuando siempre tú estás equivocado En mi alma ha dado un nuevo amor Nuevo viaje estoy enamorada A mi vida yo no podría vivir sin ti Y cuando siempre tú estás equivocado Por ti la gente hermosa y lumbre Por ti la gente hermosa y de Cusquillo Por ti Florencia Evora Salud, 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 salud Si no me hacías quererme con tanta pasión Igual te quería, eras mi ilusión Soñamos mi mundo, eras de los dos Pero me pagaste amor y presión Pero ahora de nuevo que me quieres Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé qué quieres Para siempre tu amor ya lo olvidé Pero ahora de nuevo que me quieres Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé qué quieres Para siempre tu amor ya lo olvidé Y el escenario, la agrupación rítmica Eras mi ilusión Soñamos mi mundo, eras de los dos Pero me pagaste amor y presión Pero ahora de nuevo que me quieres Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé qué quieres Para siempre tu amor ya lo olvidé Pero ahora de nuevo que me quieres Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé qué quieres Si te miro ya no sé qué quieres Para siempre tu amor ya lo olvidé Los únicos todos en Tocuquillo Y que siga, y que siga la fiesta con sabor Espectacular, va a estar la gente hermosa de Tocuquillo Florencia de Mora para si humanas Pero que te acciones recomendados Vamos a consumir la rica esfumante Pilsa de Tocuquillo Por ahí único te deseamos un feliz